Florens Nightingale es la enfermera más famosa del mundo, pero ¿sabías que salvó miles de vidas gracias a la estadística? Florens Nightingale nació en Florencia en 1820, en el seno de una familia británica acomodada. En aquella época, las mujeres de clase alta no pretendían llevar carreras profesionales, pero ella tuvo la suerte de que su padre fuera un hombre de ideas progresistas en lo referente a la educación de la mujer y pudo formarse en numerosas disciplinas, incluidas las matemáticas, que fascinaban a Florens, que tenía como afición anotar y organizar información, sobre todo de su colección de conchas del mar. También desde muy joven, Florens sintió la vocación de ayudar a los enfermos, por lo que quiso dedicarse a la enfermería, una decisión muy criticada por su familia, ya que era una profesión asociada a mujeres de clase trabajadora. Pero ella era una mujer muy decidida, por lo que nada la hizo cambiar de opinión y después de muchos esfuerzos logró formarse como enfermera. En 1853 fue nombrada superintendente en un hospital de mujeres en Londres. Ese mismo año estalló la guerra de Crimea y las noticias que llegaban sobre el estado de los soldados eran terribles, lo que llevó al secretario de estado de guerra, gran amigo de Florens, a pedirle que se trasladase con un equipo de enfermeras al hospital militar en Skutari, en Turquía, convirtiéndose así en las primeras mujeres que servían al ejército. Cuando llegaron allí la situación era desoladora y las condiciones higiénicas alarmantes, por lo que una de las primeras cosas que Florens encargó a sus enfermeras fue limpiar a fondo el hospital. Como cuando era niña, ella continuaba con su pasión por tomar notas, por lo que aparte de cuidar a los enfermos se dedicó a registrar datos sobre las muertes de los soldados. Cuando los analizó confirmó que la mayoría fallecían a causa de las malas condiciones sanitarias y por lo tanto eran muertes evitables. Tenía que convencer al gobierno británico de la necesidad de realizar reformas higiénicas y pensó que la mejor forma de hacerlo era gráficamente, porque con un conjunto de tablas llenas de números seguro que no lo iba a conseguir. Quería presentar sus hallazgos en un gráfico fácil de asimilar y convincente, que no dejará a nadie indiferente. Con ese objetivo creó el diagrama de la rosa, que posteriormente será conocido en lenguaje matemático como el diagrama del área polar. En el gráfico se presentaba un círculo dividido en 12 sectores, uno por cada mes, cuya área variaba según el número de soldados caídos y en tres colores, según las causas de la muerte. Se trataba de un gráfico novedoso, ya que se representaban tres variables a la vez, el tiempo, el número de muertes y la causa de la muerte. Y hasta entonces, los gráficos más habituales sólo mostraban una o dos variables. Con el diagrama de la rosa, Florence demostró que la principal causa de muerte eran las enfermedades infecciosas y así convenció al gobierno de la necesidad de llevar a cabo reformas sanitarias, consiguiéndose reducir, gracias a ellas, el índice de muertes del 40 a sólo el 2%. Florence fue pionera en la idea de medir y analizar matemáticamente los fenómenos sociales y con sus técnicas demostró que la estadística permite comprender la realidad y tomar decisiones para mejorar. Sin duda, la aportación de Florence Nightingale al campo de la estadística es extraordinaria y prueba de ello es que en 1858 fue nombrada miembro de la Royal Statistical Society, convirtiéndose en la primera mujer en acceder a este CAR.